Con el grupo Halcones corremos maratones donde sea. Nos pareció un desafío interesante correr en la cordillera de los Andes y con unos compañeros logramos completar la travesía. A 4000 metros de altura la falta de oxígeno se siente. La verdad que solo la pasión te permite seguir adelante. New Balance entiende de pasión y de técnica. Por eso diseñamos el calzado deportivo con la mejor tecnología para cuidarte y optimizar tu rendimiento, confort y calce. Corre con nosotros www.atletas.com.uy New Balance Total Fit